Todos los campesinos que trabajamos toda esta área aquí, que es el punto de la barra, tenemos ese mal paso que es la poza ahí, como le decimos, la poza de cira. Esa poza ahorita, como no ha llovido bastante, todavía se puede decir que está seca, da la cintura. Pero ya cuando se cargan más las lluvias, da el pescuezo. Ya no se puede pasar ni a caballos. Entonces, para sacar nuestras cosechas, que son los plátanos, tenemos que buscar bestias para pasarlos de acá al lado del río, y el plátano se maltrata, pongan unas cantarillas en esos pasos, y rellenadas con tierra, así vamos a tener acceso, secas y aguas a estos puntos. Aquí, de aquí sale toda la riqueza que se da en Copala, lo que es el plátano, el maíz, el frijol, el coco, todo va a dar allá a nuestro municipio, a nuestro pueblo, así es que, ya es lo que tenemos, los campesinos de acá del punto de la barra. Este es el plátano que se vende en nuestro corredor turístico que tenemos en el municipio de Copala, en la comunidad de San Francisco, conocido por todos los turistas nacionales y, por qué no, también internacionales. Es un corredor turístico que tenemos a orilla de carretera, antes de llegar a lo que es la cabecera municipal de Copala. Gracias al equipo de Lupita García Villalba por asistir hasta este lugar, el punto de la barra. Aquí se denomina el punto de la barra, ingresando por la impulsora, llegando al punto de mata de mangle y de aquí es el punto de la barra. Gracias a todos por estar en esta tarde nublada, lluviosa aquí, en este punto. Gracias a todos por estar visitándome para disfrutar de los elotes, para disfrutar también de este ambiente que nos ofrece la naturaleza. En esta ocasión vamos a, junto con la química Lupita, vamos a abonar esta huerta de plátano y la huerta de maíz que tengo de aquel lado. Ahorita, en este momento, vamos a ir a trabajar para que vean que Lupita es una mujer emprendedora, una mujer de palabra, una mujer de trabajo principalmente. Y es lo que queremos para nuestro municipio de Copala. Es todo lo que les digo. Su amigo Chevo Sosa.